Arriba, arriba, arriba. No, ¿cómo va a sacar 20? ¡Ah, Dios! ¡Ya puedes! Vamos, chicos, cuando tiran mal el dado no vale el tiro. Vamos, hacia arriba. Por favor. Ahora sí. ¡15! ¡15 también! ¡Muy bien! ¡Uy! Michelle y Rosángela, un enfrentamiento que nunca va a terminar, parece. Vamos a ver. ¡Bien! ¡Vamos, Rosángela! ¡Muy bien, Ros! ¡Vamos a Maquillano, Michelle! ¡Qué barrio! ¡Vamos a Maquillano, Michelle! ¡Se está echando los polvos! ¡Se está echando los polvos! Rosángela, quizás, como es una solterona. Como es una solterona. ¡Uy, se molestó Rosángela! Ha querido montar un show con Chavo, Arriba. No se le da. Quizás es un poco infeliz, a ver, que Michelle ahora sí sonríe. Y sí la pasa bien con alguien que está... ¡Sonríe la cámara, Michelle! ¡Sí la hace! ¡Vamos! ¡Aquí va Michelle Zoyfer! ¡Dale, Ros! ¡Ros, yo confío en ti! ¡Hasta el final hay oportunidad! Se la arrastra, si quieres la lleva hasta Pachacamás de aquel lado. ¡Se me ha echando los polvos! ¡Bien! ¡Uy, se pasó! ¡Soyfer! Tanto disfruta Michelle, como si me hubiera ganado, o sea, limpiamente. Damos anotaciones de agua por querer figurar en el programa y creo su única arma en su lengua. ¿Pero te sientes feliz haberme ganado? Es que es el día mundial de las felicidades. Dime, ¿te sientes feliz? ¡Pelotero a la bola! ¡Esa! ¡Empatamos! 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 Pero ahora vamos a jugar... ¡Michi Tic-Tac-Toc! A ver, ¿cuál Iribarren? Ronda masculina. ¿Iribarren con papel también? Con papel, con papel. Ronda masculina. ¡Vamos, Mister G! Ronda masculina. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, Ale! Luis Alonso y la bala. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Nicora Porchela! ¡Apura, Rafa! ¡Al Ignacio! ¡Pato Quiñones! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡El Bo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Boso! ¡Ya vi nada, pero concentrado! ¡Me queríamos ver en este juego! ¡Vamos, vamos! ¡Boso! ¡Se enfrentan ahora! ¡Se enfrentan ahora! ¡Paloma, Melisa, Alessandra y Angie! ¡Karen, Macarena, Janik y Alejandra! ¡Paloma, Melisa, Alessandra y Angie! ¡Karen, Macarena, Janik y Alejandra! ¿Lista? ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, vamos, vamos, Paloma! ¡Bien! ¡Paloma y Carmen! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, Bonelli! ¡Bien! ¡Ale, Bonelli! ¡Dení! ¡Listo! ¡Ojo, Macarena! ¡No puede soplar! ¡Juntos! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una vez que terminan, salen de ahí! ¡Porque Macarena claramente le estaba diciendo dónde poner la ficha! ¡No puede ver ninguno de los competidores de ese lado! ¡Tres hombres, cuatro mujeres! Creo que hay fallas en ese papelito. ¡Tres hombres, cuatro mujeres! ¡Me salí, por favor! ¡Vamos! ¿Listos? Intercalados, chicos. ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, vamos, vamos, Paloma! ¡Vamos! ¡Y Salonzo! ¡Bien! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Paloma y Karen! ¡Sincio Karen! ¡Vamos! ¡Hugo García! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos! ¡Vale, Lichia, Lichia! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Porchela! ¡Ale, Ignacio! ¡Porchela! ¡Bien! ¡Y con la Porchela! ¡Ya está! ¡Inacio! ¡Ya está! ¡Fuega, Ignacio! ¡Apura, Lichia! ¡Apura, que te comen! ¡Ya! ¡Listo! ¡Vamos, Karina! ¡Vamos! ¡Y... ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bota! ¡Rafael, Nicola, Cristian, Fabio! ¡Vamos, pues, chicos! ¡Rafael, Nicola, Cristian y Fabio! ¡Por favor! ¡Vamos, vamos con todo! ¡Vamos, mis guerreros! ¡Así concentrados, concentrados! ¡Empiezan Rafael y Fabio! ¡Va! ¡Vamos, correcto! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Dale, Porchela, dale! ¡Rafael, viene Nicola Porchela! ¡Eso es Cristian! ¡Y me vence a Doris! ¡Dale, dale, dale! ¡Corre, Nicola, corre! ¡Que va a tocar la campana! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, Nicola, dale! ¡Que viene! ¡Nicola Porchela! ¡Y... ¡Cristian! 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 ¡Dos a dos, enmarcador, se enfrentan! ¡Patricio Facundo y Paloma! ¡Mario, Ignacio y Karen! ¡Vamos, vamos, guerreros! ¡Concentrados! ¡Ya lo saben! ¡Patricio Facundo y Paloma! ¡Vamos, retadores! ¡Vamos, retadores! ¡Vamos, ganar el programa! ¡Vamos! ¡Tres, tres, dos, dos, uno! ¡Va! ¡Dale, dale, Pato, dale! ¡Dale, Pato, dale! ¡Dale, Guachito! ¡El bobo apurado! ¡Muy bien, Guachito! ¡Garantejo! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, vamos, 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 Pato! ¡Vamos, Patricio! ¡Dale, Pato! ¡Barre, la piensa! ¡Bien! ¡Coloca el pato! ¡Dale, Guachito! ¡Viene el guacho! ¡Bien! ¡Hugo, el guacho! ¡Ignacio, la verdad! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, Karen! ¡Paloma! ¡Bien, Juan, bonita! ¡Karen! ¡Arriba, el pato! ¡Dale, Guacho! ¡Giribarre! ¡Sigue, Guacho, sigue! ¡Ya! ¡Apúrate, Ignacio! ¡Ignacio, baladé! ¡Pato! ¡Ya, sin tocar, chicos! ¡Sin tocar, sin tocar! ¡Punto! Se enfrentan en este orden Rafael, Ítalo, Patricio, Luis Alonso, Fabio, Chavarri, Mario y Kevin Blow. ¡Vamos, chicos! ¡3 a 2 van ganando ellos! ¡Tenemos que golpear esto! ¡Vamos! ¡Hoy día de eliminación! ¡Vamos a un puntito! ¡Vamos a sacar un punto más! ¡Vamos, vamos, votadores! ¡3, 2, 1 más! ¡Dale, dale, dale! ¡Íntalo, dale, íntalo! ¡Íntalo! ¡Eso es! ¡Dale, Patricio! ¡Patricio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Luis Alonso Bustillo! ¡Bien, Luisa! ¡Kevin Blow! ¡Kevin, Kevin! ¡Viene, Kevin! ¡Apura! ¡Viene Rafael! ¡Bien! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sí, punto! ¡Le comió el turno! ¡3 a 3! ¡3 a 3! ¡Se enfrentan en este orden! Nicola, Paloma, Melisa y Hugo. Cristian, Karen, Macarena y Hosti. ¡3 a 3! ¡3 a 3! ¡No se olviden de recargar de 10 soles Bobistar para llevarse la tele enorme más grande que mi cabeza! ¡Ultra, ultra chérea! ¡55 pulgados! ¡2, 1, más! ¡Vamos, Porchela, vamos! ¡Nicola, Porchela! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hugo, Paloma! ¡Eso es Karen! ¡Karen! ¡Vamos, Macarena! ¡Bien! ¡Esto, Melisa! ¡Bien! ¡Macarena! ¡Bien! ¡Hugo! ¡Eso es! ¡Ya Nicola, abuela! ¡Nicola, Porchela! ¡Nicola, Nicola! ¡Nicola, ¿qué te pasó? ¡Ya, Paloma, arregla eso! ¡Y viene Paloma! ¡Sí! ¡Punto! ¡Y usa! ¡Y hemos volteado el marcador! ¡Se enfrentan en este orden! Mario y Fabio, Patricio y Rafael. No, no. ¿Cómo es? Mario y Fabio, sí, Patricio y Rafael, está bien. Ok, ok. Mario y Fabio, Patricio y Rafael. Listo. ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Opa! ¡Dale, Pato! Muy bien. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Rafael. Dale. Eliminación. ¡Bien, Pacito! Vamos, Patito. De un retador. Apura, apura, apura. Juega el Pato, juega Mario. Vamos, 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 vamos. ¡Viene Fabio! Apúrate, Fabio. ¡Apúrate, viene! ¡Marazo! ¡Mario! ¡Punto! 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 ¡Cuatro a cuatro! ¡Bien, chicos! ¡Cuatro a cuatro! Se van a enfrentar ahora la Bonelli, Nicola y Hugo. Janine, Cristian e Ignacio. Vamos, Bonelli, eh. Por favore. Listo. ¡Tres, dos, uno! ¡Pap! ¡Dale, Bonelli! ¡Dale, Janine, dale, Janine! ¡Volto bien! ¡Vale, Janine! ¡Regresa, retorna! ¡Bien! ¡Una Porchela! ¡Vamos, Hugo! ¡Cristian Domínguez! ¡Hugo! ¡Con Siglieri! ¡El Bobo! ¡Vamos, vamos, 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 Bonelli! ¡Ale! ¡Por favore, Bonelli! ¡Sí, Janine! ¡Sí, Janine! ¡Sí, Janine! ¡Punto para los guerreros! ¡Punto para los guerreros! ¡Punto para los guerreros! ¡Dios mío, qué susto! ¡Qué susto que nos dieron! ¡5 a 4! ¡5 a 4! ¡Punto, punto, punto para los guerreros! ¡Estamos en shock! ¡Estamos en shock! ¡Rapael! ¿Qué pasa, Mario? El papelito de Mario. Rafael, Ítalo, Yanji, Fabio, Chavarri y Michelle. Mejor, hasta ahora no digan nada. ¡Chu, chu, chu! ¡Vamos! ¡Recarga desde 10 soles Movistar! ¡De 10 soles, ya saben! Para que participen de la tele Ultra HD 55 pulgadas. ¡Rapael, Ítalo, Yanji! ¿Qué pasa? ¡Se enfrentan a Fabio, Chavarri y Michelle! ¡Visto! ¡3, 2, 1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rafa, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Rafa! ¡Dale, Ítalo! ¡Por favor! ¡Muy bien, Ítalo! ¡Ítalo! ¡Dale, Negra! ¡Fabri! ¡Vamos, Michelle! ¡Muy bien, Negra! ¡Michel! ¡Corre, corre, corre! ¡Rafael! ¡Bien! ¡Eso es Fabio! ¡Fabio! ¡Concentradito, Fabio! ¡Gítalo!